Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, estamos ya en este fin de semana, en esta jornada muy esperada, junto a su programa Realidad Urbana, mi nombre es Roxana Astuas, un saludo muy cordial para ti, especialmente que te encuentras en el hogar, quizás ya preparándote para ir al trabajo, a la reunión, para quienes nos ven los diferentes puestos, también de venta, de nuestro departamento de Tarija. Lo cierto es que hoy vamos a tener un programa muy, muy importante, pero vamos a comenzar saludando porque el día de mañana se recuerda una fecha muy importante en los nueve departamentos de nuestra querida Bolivia. Felicidades, Bolivia, vamos a empezar con esa energía junto a nuestra tricolor, en nuestro corazón, nuestro rojo, amarillo y verde, orgullosos, orgullosos y orgullosas de esta noble tierra de nuestra Bolivia que tiene una riqueza tan grande, tan grande, y por ello nosotros también ya vamos a, como una serenata, como un adelanto en el programa Realidad Urbana, pues queremos compartir y haciendo un recorrido con estas imágenes, vamos a compartir la historia de dónde, de dónde nace una fecha tan importante como hoy, el aniversario festejando ciento noventa y siete años de nuestra querida Bolivia. Vamos con las imágenes, por favor, señor director, y así nosotros felicitamos en esta jornada diciendo entre un recorrido, la riqueza tan maravillosa que tiene, y este seis de agosto, día de la independencia de Bolivia, al conmemorarse en esta importante fecha, en mil novecientos noventa y cinco años de la independencia de Bolivia, la sala plena de tribunal agroambiental, rinde su homenaje a la patria, reafirmando nuestro compromiso de continuar trabajando para también ya seguir compartiendo con tanta, tanta, cosas de nueve departamentos, lugares tan hermosos que tenemos, y más aún, en este seis de agosto, día de la independencia, no queríamos dejar de lado de compartir, ya que el seis de agosto es una fecha conmemorativa, tanto para los bolivianos como para toda la comunidad andina, ya que en mil ochocientos veinticinco, la república de Bolivia fue declarada independiente mediante la asamblea general de diputados de las provincias del Alto Perú. El proceso para lograr la independencia se desarrolló en medio de una guerra entre patriotas, realistas españoles, sin embargo, los levantamientos indígenas contra el dominio español comenzaron desde mil setecientos setenta y nueve, reflejando más de cuarenta y cinco años de lucha por el sueño de la libertad. Todo comenzó en mil novecientos setenta y nueve, cuando los caudillos indígenas, Katari, Tupac Amaru y Tupac Katari, establecieron los primeros levantamientos indígenas que se oponían al cobro excesivo de tributos, a los abusos de la mitad y el desconocimiento de otros derechos. Sin embargo, con la ejecución de los tres líderes de la gran rebelión en mil setecientos ochenta y uno, cualquier acto de rebeldía contra la corona española fue castigado y controlado. Así hoy, también, diciendo de esta manera, felicidades, Bolivia, orgullosos de esta noble tierra, festejando realidad urbana, festejamos también en esta jornada su ciento noventa y siete aniversario. Felicidades, felicidades, Bolivia, así que el día de mañana, seguramente muchos en nuestros hogares, en el recorrido, cuando estemos haciendo recorrido en las diferentes calles, vamos a estar en el hogar, en Cacinta, en cualquier parte, con la tricolor, así como producimos el día de hoy, porque tenemos que estar orgullosos de ser parte de nuestra querida Bolivia. Pero antes, ya para empezar también, ya más adelante, lo cierto es que estamos en un mes muy importante, como es agosto, se viene entre las actividades, pues, la fiesta grande del departamento de Tarinca, y no solamente de nuestro departamento, porque hay personas que participan de esta fiesta grande de diferentes partes del mundo y como también de Bolivia. Así que más adelante, ya como un pequeño adelanto, estaré, ya estamos con la visita en el programa, que en instantes nada más, y nos vamos a dirigir al otro lado del set, se encuentra con nosotros el padre Milto Murillo Ortiz, vicario parroquial de San Roque, parte de la comunidad carmelita. Así que en instantes vamos a estar en detalle, todo el programa junto a padre Milto, que nos va a dar a conocer todo en detalle el programa que se tiene ya para este mes de agosto. Pero antes, saludando también, no te olvides para movilizarte, si por ahí se te hizo ya tarde para llegar al trabajo, haz ya nomás tu pedido. Churomóvil, haz ya el contacto telefónico a través de WhatsApp para que puedas estar a la puerta de tu casa de todo lo que tú requieras. Al 69 30 30 63. Churomóvil, confiable, rápido, seguro, excelencia y calidad. Un servicio a las 24 horas. En cuanto tú vas a poder contar con licorería, farmacia, encomiendas, encargo, todo, todo lo que tú requieras junto a Churomóvil. Pero por ahí seguramente todavía, bueno, no almorzaste y quieres degustar algo riquísimo y delicioso, con estas imágenes se nos va a hacer agüita la boca, parrillada el torito, ya nomás a tus pedidos, un almuerzo solamente con 12 bolivianos, un buffet de ensalada donde vas a poder contar con el riquísimo almuerzo de lunes a lunes, junto a parrilla el torito, parrilla personal, parrilla familiar, sábados, costulitas de chancho, domingo, lechón a la cruz, almuerzo familiar de lunes a viernes, y cuenta con delivery con todas las medidas de bioseguridad, haz tu reserva y tus pedidos al siete ochenta y dos veintiuno quinientos veinticuatro, o también te puedes hacer la visita de cinco de la tarde hasta las once de la noche en el transcurso de la mañana, barrio cenaca, avenida Julio Arce, entre avenida Los Cebos, y Francisco Uriondo, parrilla el torito. De esta manera nosotros vamos a comenzar con el programa, nos vamos al otro lado de nuestro set, ya lo que le veníamos anunciando, pues yo también quiero dar la bienvenida, las muy buenas tardes, ya parte del programa, a partir del día de hoy, al padre Milton, quien se encuentra con nosotros. Muy buenas tardes, padre. Bienvenido. Buenos días, Roxana, buenas tardes, gracias por la invitación. Padre Milton, importante, una fecha que rápido se nos fue el año, estamos en un mes donde se va a realizar varias actividades, y más aún en esta fiesta grande con San Roque, padre. Casi dos años que hemos perdido, ¿no? Dos años. Con la pandemia, sin duda. Pues ahí estamos con el programa retomando, de hecho en estos dos años hemos intentado que nuestra fe no se pierda, que no se plasme, en oración, en caridad, y así lo hemos intentado hacer de dentro de la iglesia católica, para todos, dentro de San Roque, con San Roque, y con la mamita de Chaguaya. Entonces ahora este año dos mil veintidós, ya nombrados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Patrimonio Cultural, lo que se venía luchando hace varios años. Exacto, ¿no? Es un esfuerzo de casi diez años, ¿no? De las autoridades, de Tarija, de personajes que han apoyado este proyecto y se ha dado. El veintiuno de diciembre, la UNESCO nos ha nominado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Un título que habría que dignificarlo con su objetivo principal, que es la fe. La fe en la mamita de Chaguaya, en San Roque, pero sobre todo en Dios. En Dios. Cuán importante, ¿no? Esos dos años, lo cual le mencionaba el Padre Milton, hemos estado como que forzados, de quedados por este COVID-19, que eso no afecta a Bolivia. Todo el mundo, en realidad, que se nos hacía difícil de poder asistir a la iglesia, de a ver si se trata y compartir con toda la familia. Pero nuevamente, gracias a Dios, retomamos nuevamente con las actividades. De a poco estamos retomando, ¿no? Siempre tomando las medidas de bioseguridad, escuchando a las autoridades, al COE, al COE, al Ministerio de Salud. Tenemos que caminar conjunto, creo, y así estamos haciendo. Estamos escuchando. Si vamos a poder hacer estas procesiones tan lindas, Dios quiera que sí. Pero estamos a la espera, estamos a la espera que el COE, que el COE nos digan sí. Sin embargo, esto no limita que nos preparemos, que organicemos las actividades diversas. Por ejemplo, el 16, vamos a tener la fiesta grande. Bueno, previo, desde mañana 6, lo decías bien antes, son 197 años de la independencia de nuestro país. Hemos nacido como república, con una fe también. Y en estos 197 años, pues, han habido experiencias lindas, ¿no? Tarija, con la batalla de la tablada, etc. Pero la fe ha estado ahí, como un regalo. Y para ello vamos a tener la novena, que empieza mañana, hasta el día 15, que será a las vísperas, donde el barrio de San Roque, donde nació la fiesta de San Roque, pues va a iniciar los festejos. Y luego, el día 16, el día de San Roque, el cumpleaños de San Roque, habrá la misa a las 10 de la mañana, a la cabeza de nuestro señor obispo, ¿no? La presidirá él mismo. Y quiero felicitarte, ya anticipado. ¡Ay, muchas gracias! El cumpleaños del 16. Así es, padre, me estoy justa. Un gusto. Una fecha muy importante, al cual también nos sentimos orgullosos, una fecha donde ya vinimos a este mundo con muchos, seguramente comparten el cumpleaños, así como yo. Y pues, nosotros vamos a ir a compartir las vísperas. Al lado de San Roque. Al lado de San Roque, con las empanaditas blanqueadas, y también compartiendo con estos festejos. Con la loja. Con la lojita. El canto y la loja. Tenemos todo un programa. Por favor, a ver, también. Quiero compartirles, bueno, empezando el 16, vamos a tener la misa solemne, y posterior las procesiones, ¿no? Tarija tiene una cosa peculiar, que con el santo se puede caminar toda la ciudad y todo el departamento, ¿no? Sí. Cosa que no se hace en otras ciudades, en su fiesta. Y nuestra fiesta dura un mes. Un mes. Luego vamos a tener algo importante, el día 27, no, perdón, el día 16 por la tarde, el concurso regional de Canes. Ya se ha abierto hoy, y vamos a esperar a todos los perritos, ¿no? Con sus dueños que participen de las actividades. Luego, el 27, tendremos la décima carrera de cochecito sin motor. Esperamos a los papás y a los niños, ¿no? Puedan participar. También ahí tenemos ya en septiembre, en lo que va a ser la segunda octava, la segunda novena, el 33 Festival Aniversal del Canto y la Loja, que este año va a llevar el nombre del padre Eduardo Vela. Es uno de los primeros carmelitas que vino e hizo mucho bien, mucho bien. Bueno, qué bueno padre. ¿Ya está abierto las inscripciones? Ya, 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 ya. De hecho, ya hubo la previa, ya hemos seleccionado, ¿no? Ah, ok. Ya, está en esto. Eso es el primero. Y el día dos va a ser la premiación final. Perfecto. Con la presencia de cantautores nacionales, dedicados siempre a San Roque. Perfecto. Y el día tres vamos a tener el concurso de la Loja de Maní y Empanadas Blanqueadas. Tenemos que estar ahí para degustar. El día cuatro, ya en septiembre, tendremos el concurso e interpretación de la caña, la camacheña, la copla y las tonadas. Que nuestra tierra, nuestra chura tarija, llamada sucursal del cielo, tiene como riqueza cultural. Las mujeres, los varones, tocando los instrumentos. Ahí estaremos. Y a camino al encierro, para decir a nuestro patrono, hasta el año, ¿no? Estaremos con actividades, las misas, las procesiones, las devociones, invitando a colegios, instituciones, etcétera, etcétera. Y tendremos el día diez algo que ha marcado una historia en tarija en relación a nuestros hermanos del campo. La competencia nacional campesina de ciclismo, circuito, San Roque, Chaguaya, San Roque. Y ahí están invitados todos, ¿no? Una actividad que el doctor Oscar Zamora Medina Sely, querido Motete, ha motivado mucho. Y antes de partir a los cielos, pues, ha entregado esta actividad a la parroquia, ¿no? Para que esta comitiva pueda llevar y no se pierda en el tiempo esta actividad que enriquece la devoción a San Roque. Y así llegando al domingo once, ya dos días antes del encierro, igual tendremos la misa, la procesión por toda la ciudad. Y actividades como el concierto de música, llegando ya el lunes, el penúltimo día antes del encierro, la última procesión por la Capilla del Carmen, que lleva nuestro título. Nosotros somos carmelitas y donde hacemos actividades como los comedores. Quiero aprovechar en agradecer a tantos que nos apoyan, a la universidad, sin duda, como nos han apoyado en momentos difíciles para llevar un poquito de comida, un pedazo de pan a los más necesitados. Y el encierro, martes 13. Martes 13, de septiembre, ¿no? De septiembre ya. Ya, tendremos la misa a las nueve de la mañana y de ahí saldremos en procesión y pues llegando en la nochecita para cantar las alabanzas a San Roque. Este canto profundo de amor que el año, bueno, hace tres años teníamos más de siete mil danzantes, promesantes, están llenas nuestras calles de tarija. Entonces esperamos que este año puedan venir más. Hoy, a las siete de la noche, este viernes, tenemos la reunión, la devoción, la oración y la renovación de la promesa. Entonces invitados a todos los hermanos que vengan a hacer la promesa, ¿no? Sean los chunchos, los que tocan la caña, los tambores, la camacheña, las alferezas, que son bellas damas chapacas con su devoción a San Roque. Más o menos este es el programa que estamos haciendo. Y es recordarles que las autoridades civiles también nos apoyan, ¿no? Desde su compromiso. Por ejemplo, la alcaldía está terminando ciertas defacciones en el templo. ¡Qué bueno! Pachada nueva para este año. ¡Qué bueno! La gobernación de igual manera con su aporte. Estamos renovando parte del techo, ¿no? Parte de la construcción. Sabemos que el ser patrimonio ya no se puede arreglar a diesta y siniestra. Sino hay que tener todo, un estudio previo. Las autoridades están haciendo un buen trabajo. Quiero agradecer a ellos de forma general, sin nombre alguno, pero la gobernación, la alcaldía, pues nuestras autoridades, sí. La policía también está pendiente, ¿no? Y estamos esperando que el COE, pues pueda decir sí, ¿no? Que los contagios son bajos y podemos. Siempre con las medidas de bioseguridad. Seguridad. Exacto. Siempre las recomendaciones nuestras, además, de Padre Milton. ¿Hasta cuándo se va a tener la espera ya la respuesta por parte del COE? ¿Qué, qué, qué? No sé. Sinceramente, tal vez sea un día antes, ¿no? Porque no se sabe. La enfermedad no tiene reloj. La enfermedad viene y dice. Entonces, nosotros estamos preparando. Mucha gente dice, Padre, ¿va a haber la fiesta o no? La fiesta se va a llevar a cabo porque es una celebración de fe. Que, mismo sea puerta cerrada, mismo sea de manera virtual, Roxana, la fiesta no se va a abolir. Lo que sí se puede condicionar o no hacer serían las procesiones. Esto la gente, el pueblo, tiene que saberlo muy bien. La fiesta es algo de fe. Cada uno desde su casa puede celebrar esta fe. Unida ahora por las redes sociales, ¿no? No necesariamente en las procesiones. Esa es una forma externa de decir nuestra fe. Pero la principal es creer en Dios, agradecer a través de San Roque, ¿no? Y tener actitudes concretas de devoción. Como la caridad, el amor, el perdón, la oración, la generosidad, etc. Padre Víctor, hablando de fe, de amor, muchos dicen quizás van a ser por primera vez en este año van a participar como promesantes chunchos, ya siendo parte de esta fiesta grande como es San Roque, parte ya de todo el mundo, parte de Tarija. Y lo cierto es que dicen, yo quiero ser un promesante chuncho, pero siempre con esa fe y esa devoción en su momento seguramente van, se acercan a su persona, Padre Milto, y dicen, para ser promesante chuncho, ¿qué hay que hacer? ¿Le hicieron algún momento una presta pregunta? Por supuesto. ¿Qué tengo que hacer? Y yo también me he preguntado, hay niños de meses, niños de un añito, de dos, las mamás llegan y dicen, padre, es un chuncho promesante, como un bebecito. Cuando dialogamos, la fe nos hace entender que, sabemos que San Roque es patrono de las pestes, de los males, para que nos libre de las pestes y males, ya que él ha sufrido la peste de la lepra allá en Italia, cuando fue a ayudar. Entonces, hay muchos niños que nacen con enfermedades y se le ofrecen a Dios a través de San Roque y a ellos les llaman promesantes. Entonces, ¿qué es importante para ser promesante? La fe. La fe. La fe. Sin embargo, dentro de las normas de organización se pide que, cuando ya tienen la edad de 8 o 9, hayan recibido el bautizo y la comunión, para que esta fe que es predominantemente católica, cristiana, católica, sea en base a Dios y en base a los sacramentos, que son los caminos para llegar a Dios. Entonces, hay un momento de fe, aunque no ha recibido los sacramentos, por ser pequeñito, y hay un momento donde reciben los sacramentos y continúan su fe. Y hay una asociación de chunchos donde se inscriben, no dependen de nosotros, son independientes, pero siempre nos colaboramos. Les hemos prestado la oficina dentro de la iglesia y ellos están anotando para llevar contabilidad de cuántas personas son, cuántos, hace qué tiempo ya ellos hacen esta promesa. Hay gente que a más de 70 años. Ya muchos años. Muchos años, aún en aquel tiempo donde aún no se había organizado la fiesta como es actualmente. Nosotros los carmelitas estamos 66 años en Tarija. Fue el padre Bartolomé Atar con el padre Eduardo Vela, el padre Ignacio Oxisa, el padre José Farrulla, que organizaron a la moda, bueno, a la tradición de su pueblo. Ellos son de Malta, de una isla pequeña en el Mediterráneo, y allá las devociones son, pues, muy serias, muy responsables. La gente no vende bebidas, es muy ordenada, muy religiosa. Y cuando ellos llegaron aquí en el año 56, creían que también en esta tierra las devociones eran igual. Y se encontraron que no. Habían excesos, borracheras, peleas, el santo de por medio, hasta que ellos decían no. Si la gente no empieza a educarse en la fe, el santo no sale. Y así, gracias a Dios, gracias a esa, vamos a decir, terquedad, porque fue una terquedad de fe, hoy día podemos llamarnos patrimonio cultural y material de la humanidad. Ellos ni lo sabían, pero por su fe y su cariño, estos frailes, estos religiosos, junto a muchos devotos de la época, tus abuelitos, nuestros abuelitos, han dicho, sí, queremos una fe limpia, una fe sana, una fe que atraiga a las personas y nos lleve hacia Dios. Hoy tenemos esa fiesta. Esta fiesta grande, un patrimonio, por lo cual mencionó Padre Milton, que va de generación tras generación, entre los abuelos, padres, y entre muchas de las preguntas que seguramente también en su momento escuchó Padre, ¿por qué solamente los promesantes chuchos tienen que ser varones? Y ahí podemos, de acuerdo a la persona, tener una respuesta diferente. Pero leyendo las tradiciones, los franciscanos, que eran en su mayoría misioneros en esta región del sur, cuando entraban al Chaco, sobre todo, encontraban muchos enfermos, no solamente de la lepra. Y el gobierno de entonces, por 1700, les concedió un terreno, allí donde es Lazareto, y allá pues tenían, como vamos a decir, la sala de oncología, la UTI, o el área de, ahora de la COVID, ¿no? Entonces tenían muchos enfermos allá y los cuidaban. Pero había un tiempo, en agosto, sobre todo el tiempo del estiaje, que coincidía con la fiesta de San Roque, ellos venían a pedir alimentos aquí al centro de la ciudad, al pueblo grande de Tarija por entonces, y aprovechaban en rezar a este santo que estaba en la colina de San Roque. Y para ese venir, ya que eran enfermos muchos con lepra, no venían las mujeres, no venían los niños, ¿no? Ya estaban débiles de por sí. Los más fuertes eran los varones, algunos varones. Entonces se ha puesto una tradición de que ellos tenían que ir a buscar la comida, el agua, el alimento, y se quedaban rezando al santo. Muchos de ellos sanaban porque no necesariamente estaban enfermos de lepra, y volvían contentos, ¿no? Entonces se hizo una tradición entre ellos de que los varones venían. Y luego cuando se hace un sincretismo con la danza del chuncho, ¿no? Entonces se encuentra que eran los varones los que hacían este ritual dentro de la cultura. Diferentes culturas, ¿no? Unos dicen guaraníes, topi guaraníes, pero esta cultura de los chunchos es a lo largo de la América. Entonces se hace un sincretismo de fe, ¿no? Depende al autor que uno conozca y escribe, pues se puede leer. Yo leo desde este lado, ¿no? Desde la realidad que hubo unos enfermos que llegaban al pueblo grande, para allá pedían ayuda, y luego con el tiempo se hizo como una danza, un folclore, una cultura. Y en ese sincretismo pues quedaron los varones, aquellos que salían en busca de... No es que no querramos damas, ¿no? Mujeres, sino es una tradición. Y muchas tradiciones persisten porque se guarda su origen, ¿no? Porque se respeta el origen. Cuando se mezcla mucho ya se pierde. Entonces como cultura está, como fe es la familia la que celebra. ¿No? Por eso ahí se han incluido a las mujeres en el rol de alfereza. Ellas que llevan la banderita, ¿no? Las tricolores, ellas que llevan el estandarte, el bastón de fuerza, el varón danza, ¿no? Y la familia celebra. La familia celebra. Entonces más que excluir, Roxana, es incluir. Incluir. ¿No? No necesito ser chuncho para hacerme parte de. Necesito ser parte de a través de otras opciones. O siendo alfereces, acompañando, etcétera, rezando. También, por cierto. Principalmente. Sí, padre. Principalmente. ¿Cuál importante? Es por eso que le hacía la pregunta, padre Milton, porque algunos, bueno, que todavía hay esa interrogante y era importante conocer y aprovechando ahora la visita en el programa Realidad Urbana y gracias por el tiempo, por disponer también, por estar presente en esta jornada. Padre Milton, hablemos de fe. Hoy en día, muchos, con todo lo que hemos vivido, quizás que se encuentran en casa, en cualquier parte, en estos momentos, perdieron esa fe. Dice, ¿cómo puedo volver a sentir, a tener esa fe, ese amor? Hoy en día, el amor que igual se va perdiendo, padre Milton, se va perdiendo valores, se va habiendo mucha violencia, feminicidios, infanticidios, padre. Hoy en día es como que un boom. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que está pasando, padre Milton, en nuestra realidad? Pareciera que el mundo se está dando vuelta, ¿no? Los valores se van perdiendo, etc. Pues la fe es un regalo de Dios y la fe lo vive aquel que ha sentido una gracia, aquel que tiene una relación con lo divino. Y dentro de la iglesia católica, pues tenemos la fe en base a los sacramentos. En base a los sacramentos, digamos, a Jesús. Muchas familias se han alejado de los sacramentos. Muchos motivos tendrán, pero aquel que haya descubierto ese tesoro de la fe, no lo pierda. Insista, persevere, vaya, viva su fe. Y muchos seguirán o muchos descubrirán. El hecho de que algunos se han alejado de la fe y de los valores, por lo menos a ti y a mí, tiene que motivarlos. De ser perseverantes en aquello que hemos descubierto un día, a Dios, en lo trascendente. Y perseverar, perseverar, no hay más. El mundo oferta muchas cosas, ¿no? Las redes sociales, la internet, nos oferta muchas cosas que nos hacen alejar de Dios. Y ahí tenemos que estar pendientes. De rezar, de orar, de pedir. Aquel que ha descubierto ese tesoro, no lo deje. Siga hasta el final. Y Dios mediante, en los años veremos que nuevamente vamos a recrecer, vamos a volver. Esa es mi esperanza. Así es, Padre Milton, porque hoy en día creo que la humanidad en todo el mundo, y somos seres humanos, creo que nos hemos vuelto hoy por hoy más materialistas que dar amor y recibir amor. Dar amor creo que es lo que nos falta hoy en día, y no solamente hablamos, esto creo que como en familia, padres de hijos, hijos también con los padres, en fin, entre la sociedad, en la hermandad, de igual manera, Padre, que sí, estamos muy alejados de todo ello, pero hay que volver a retomar y pues, ¿qué más con la fe? Por supuesto, y usar todas las formas, ¿no? Las redes sociales pueden llevarnos a tener un buen fin en la fe. Ahora con San Roque puedes seguir esta devoción y esta bendición de estar hija al mundo entero, gracias a este nombramiento de patrimonio cultural y material. Padre Milton, hoy ya se da inicio en una actividad, ¿a qué hora arranca, por favor? Seguramente muchos están diciendo dónde se va a realizar en iglesia, todos los detalles, por favor. A las siete de la noche haremos el encuentro, la misa, tendremos una misa de promesantes, donde vamos a renovar nuestra fe, ¿no? A Dios a través de San Roque. San Roque es el instrumento para unirnos a Dios. A las siete de la noche en la iglesia de San Roque los esperamos a todos los promesantes, a todos. A todos ya hecha la invitación y para los que quieran también van a ser promesantes nuevos este año, esta gestión dos mil veintidós. De igual manera, Padre Milton, muchas gracias por la visita. Nos queremos despedir con un mensaje. No va a ser la primera ni la última vez y es parte del programa Realidad Urbana. Padre Milton, ¿cuál sería el mensaje para todas las personas que nos están viendo en estos momentos? Bueno, primero, antes que me olvide, mañana empezamos la primera novena a las siete de la noche. Todos los días habrá una Eucaristía especial para el que vaya y una bendición especial. El mensaje que quiero darles. San Roque, un hombre sencillo por el 1200, vino a ser solidario. Llegó a estas tierras en una imagen donde nuestro pueblo sufriente lo buscaba. Y decía, San Roque, líbranos de pestes y males. Pues este mensaje quiero darles. Cuando recen, mis queridos hermanos, recen diciendo, líbranos de pestes y males. Del odio, del egoísmo, de la pérdida de valores, para que volvamos a Dios. Que el Señor les bendiga a todos y nos dé la esperanza de que con San Roque podamos seguir caminando hacia Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Amén. Bendiciones. Que así sea, y así va a ser. Padre, muchas gracias por la visita. Un gusto. Un gusto igualmente. Bueno, a compartir de esa fiesta grande y aparte un patrimonio ya, como ya lo mencionó, y es una alegría para todos nosotros, los tarijeños San Roque. Tenemos que participar, pero no se olvide también, siempre con el barrijo, las protecciones de bioseguridad y esto, bueno, también vivir una fiesta tranquila, de amor, de fe y de paz. Hasta la próxima oportunidad, Padre Milto. Hasta la próxima. Y tenemos el lema que hemos escogido. Ok. Este año, con San Roque, caminando juntos como iglesia. Así no nos alejaremos de Dios. De Dios. Un gusto. Hermoso mensaje. Muchas gracias, Padre Milto. Y así nosotros continuando con su programa Realidad Urbana. Aguárdenos. Vamos a compartir una breve pausa y en instante nada más. A pedido de mucho que decía, ¿cómo estará el tiempo? Vamos a estar, va a haber todavía frentes fríos en nuestro departamento de Tarija en este lapso de mes de agosto. En instante estaremos con contacto junto al director del Cenami, Víctor Carrillo. Así que aguárdenos. Tenemos mucho más de su programa Realidad Urbana. Realidad Urbana. Realidad Urbana. Realidad Urbana. Realidad Urbana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a tener invitados muy importantes con respecto a la música, el rock. Tenemos invitados que arribaron a la ciudad de Tarijas y como un pequeño adelanto. Pero lo cierto es que ya tenemos el contacto en estos momentos a quien vamos a dar las muy buenas tardes. Es importante saber cómo va a estar las temperaturas en el transcurso ya de las próximas semanas y en este mes de agosto. Licenciado Carrillo, muy buenas tardes. Gracias por este contacto en el programa Realidad Urbana. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, después de haber tenido un frente frío durante esta semana, ya con la disipación de este frente frío, tenemos todavía vientos de dirección sur que generan que las temperaturas permanezcan bajas en las primeras horas de la mañana, pero con tendencia a mejorar en horas de la tarde. Hoy hemos tenido una temperatura mínima de 7 grados. Se tienen previsto temperaturas máximas de 23 grados para el día de hoy. La temperatura actual es de 21 grados y durante el fin de semana las temperaturas mínimas no van a sufrir mucha variación. Se tienen previsto temperaturas mínimas entre los 7 a 8 grados para el día sábado y domingo, con temperaturas máximas entre los 28 a 27 grados. Y para el día lunes vamos a tener nuevamente la incursión de un nuevo frente frío que va a permitir que retornen las temperaturas invernales nuevamente, ¿no? Con un ambiente bastante frío nos espera durante la próxima semana, en especial el día miércoles y el día jueves en las primeras horas de la mañana, donde el riesgo de tener temperaturas por debajo de los 0 grados es bastante alta. Licenciado Carrillo, vamos a continuar de la misma manera con los vientos. Tenemos entendido que también va en los lugares que van a ser afectados con los vientos un poquito fuertes, va a ser la parte de las provincias, licenciado Carrillo. Bueno, sí, se ha emitido un aviso de alerta por vientos de moderada intensidad con láfagas fuertes. Esto para la provincia Méndez y la provincia Avilés. El día de ayer hemos tenido vientos con láfagas de 52 kilómetros por hora y hoy también se tienen previsto que se presenten ese tipo de vientos hasta el día de mañana, ¿no? Vientos entre 40 a 50 kilómetros por hora. Y en la provincia de Cercado, en la ciudad de Tarija, se esperan vientos de alrededor de 20 a 25 kilómetros por hora. Licenciado Carrillo, va a ser el último frente frío que ya se tiene previsto que va a ingresar este próximo lunes, lo cual va a durar hasta el día jueves. ¿Se va a contar todavía con algunos frentes fríos las próximas semanas, en este mes de agosto? Bueno, la incursión de frentes fríos todavía va a permanecer, ¿no? Recordemos que el invierno dura hasta el mes de septiembre para dar lugar a la primavera y lo más normal es que se sigan presentando, ingresando frentes fríos, generando cambios bruscos en las temperaturas. Ok, licenciado Carrillo, entonces hay que tomar las previsiones. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Hay que seguir abrigándonos, todavía este frente frío vamos a tener, ¿va a ser de mayor intensidad o moderado este frente frío que va a ingresar el lunes, licenciado Carrillo? Bueno, el frente frío que va a ingresar es de moderada intensidad, ¿no? Pero va a generar un riesgo de que se presente en temperaturas por debajo de 0 grados bastante alto, en especial para el día miércoles 15 y el día jueves 11. Perfecto, muchas gracias, era importante este contacto, licenciado Carrillo, y pues estaremos en la próxima oportunidad nuevamente para saber cómo va a estar las condiciones en cuanto a las temperaturas en nuestro departamento de Tarija. Gracias, licenciado. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya lo saben, entonces ahí estuvimos con el contacto telefónico junto al director del Cenami, Víctor Carrillo, ya lo anunció, así que hay que tomar todavía las previsiones a no confiarse. Si usted todavía va a salir con los pequeños en el transcurso de las horas de la noche, de la mañana, lleve la campera, lleve el abrigo, no los desabrigue del todo a los más pequeños porque esos cambios bruscos de temperatura están causando, ¿no?, que muchos todavía sigan con los resfríos. Así que a tomar todavía las previsiones, las temperaturas bajas, inestables, van a continuar, como lo mencionó el director, hasta el mes de septiembre. Bueno, vamos a continuar con su programa Realidad Urbana, y no quiero dejar de lado también de mencionar, si tú quieres tener buena hidratación, ¿cuál es importante, no? Lo dijo varios profesionales en salud, lo recomendable para tener buena salud, les tomar agua Santa Clara y dos litros por día, vaso por vaso, no se olvide de lunes a lunes, lo recomendable junto a agua Santa Clara, donde usted va a poder contar con las aguas personalizadas en el hogar, en la oficina, y las rocas de igual manera junto a agua Santa Clara, y puede hacer ya no más sus pedidos a través del sesenta y uno ochenta y siete cuarenta y ocho ochenta y cuatro, o al siete cincuenta y uno cuarenta y seis cuatro noventa y dos. Agua Santa Clara. Y así nosotros ya en este lado del otro set, porque ya se viene algo importante, música, tenemos a dos grandes invitados que arribaron a nuestro departamento de Tarija, de la ciudad de La Paz, en instantes nada más, ya están al otro lado de nuestro set, por ahí se van preparando y pues ya en instantes tenemos sorpresas, infaltable, ¿no? Una jornada de viernes, un evento importante también que se va a desarrollar en nuestro departamento de Tarija. Pero atención, si tú estás con el antojo de algo dulce, delicioso, quizás un capuchino, un cafecito, una tortita, ¿qué más? Con mi pastelería, donde tienes que hacer los contactos ya no más tus pedidos, junto a mi pastelería y también junto a su propietario Alejandro Ibañez, y de la misma manera tienes que hacer la visita dirigiéndote a la calle Ingabi, entre Juan Mísel, Saracho y Campero, frente al Colegio San Luis, haz tus reservas y haz tus pedidos a través del 6580-3181. Mi pastelería, la atención de lunes a sábado, de 9 a 13, 16 y 30, a 20 horas, donde vas a poder contar con tortas, maquetas, postres, masas, dulces, bocaditos, pastelería en general. Esto y mucho más. Bueno, ya lo que les venía anunciando, atención, yo voy a dar la bienvenida, un gusto también contar con ellos, porque Franz Tamis Ross, el líder de la banda guitarrista, el Luis Vargas vocalista, banda de rock, high metal de la ciudad de La Paz, están en nuestro set, claro, también compartiendo en el programa Realidad Urbana. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Gracias, gracias por estar junto a nosotros en esta tarde. Bueno, ¿cuándo ya arribaron a la ciudad de Paco? ¿En qué momento? ¿A qué hora llegaron? Llegamos a las media de la mañana. ¿Y a las media de la mañana? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Luis Vargas. Luis Vargas. Sí, soy el vocalista del Macadam 3. ¡Guau! ¿Tu nombre? Yo soy Franz Tamis Rossel, soy el guitarrista. Franz, ¿qué tal? Bienvenidos, ya todo preparado para el evento que se va a tener. Sí, ya estamos casi todo listo, con la energía puesta, ¿no? Para venir a poder hacerla tocar en la noche. ¿En el boliche, en las escaleras? En la escalera PAP, es aquí en el edificio Las Torretas, es en la avenida La Paz, entre circunvalación, justamente quiero aprovechar para agradecer a Eliseo, el dueño del PAP, y a Pablo de Tumori, que están haciendo posible que nosotros lleguemos a Estela Paz para presentar este especial de Rata Blanca y también dar inicio a la promoción de nuestro primer disco. ¡Guau! ¡Biencísimo! Bueno, para que les conozca un poco más, dirán, bueno, a ver, ¿qué hemos escuchado entre la música? ¿Tenemos el video preparado? Bueno, su especialidad, lo que ustedes suelen hacer en la parte de la música. ¿Se va a estar tocando temas de Rata Blanca? Sí, sí, justamente es un especial de Rata que estamos haciendo, es un set de 10 canciones, y vamos a hacer un segundo set con las composiciones también. Y si el público quiere, yo creo que va a creer, vamos a hacer un tercer set ya con más covers de otro tipo, de grupos, de rock clásico, en diferentes estilos dentro del género. Dentro del género, ya lo saben, echa la invitación, en instante nada más van a dar a conocer el costo de las entradas, dónde se pueden contactar para que hagan las reservas con anticipación de igual manera. Bueno, chicos, bien, bueno, antes, a ver, saliendo de la ruta, aquí estamos en vivo en todas las redes sociales, ¿bueno, a comer el saicicito por ahí de la pastora todavía? Todavía no, pero hemos ido a tomar unas sopitas muy ricas que dicen sopas poderosas, y dicen sopas poderosos igual. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿De cuánto tiempo están volviendo al departamento de Tarija? La mía es la primera vez que llego al departamento de Tarija, pues un buen clima, bastante cómodo, todavía no, recién estoy planeando hacer mi recorrido para el día de mañana. El día de mañana, Franz, como guitarrista, también líder de la banda, en la parte de la guitarra tenemos el tema, que también vas a editar clases de guitarra. Sí, justamente, sí, sí, estamos todavía en tratativas, pero ya es casi un hecho, aproximadamente en dos semanas voy a volver para editar unos talleres de guitarra, y aparte también vamos a hacer una presentación en vivo, probablemente con Ivana o con músicos en guitarra. Yo espero siempre que sea con Ivana, ¿no?, pero por el tema del trabajo y eso no se puede, pero sí, voy a volver con músicos y hacer un camino de guitarra también. ¡Qué bueno, Franz! La felicitación es... Y lo cierto es que no es nada fácil, ¿no?, tocar guitarra. En realidad ningún instrumento es fácil. ¿No? Es hermoso tocar, pero todos los instrumentos llevan mucha práctica, mucha dedicación. Es lindo hacer música, pero requiere mucha dedicación. O sea, la guitarra es difícil tocar, pero justamente el canto, yo creo que es uno de los instrumentos mucho más difíciles de interpretar, los instrumentos vienen hacia adentro. Franz, ¿cuánto tiempo ya, con respecto, ya formando parte de esta banda como líder y también en la parte instrumental? ¿Cuántos años? Bueno, como músico yo he iniciado como baterista desde mis 14 años, pero después como guitarrista ya desde los 19, en el Merino, y he pasado por muchas bandas, que con Macadam ya estamos más o menos 5 años en la banda. Luis es un integrante nuevo en la banda. Sí. Luis. Hoy se estrena. ¡Bien, bien, Luis! A ver, hay que cantar, ve un poquito para que... Es vocalista. ¿Eres vocalista? Sí. Bueno, en principio mi carrera musical inició cuando era niño. Estudié en la Escuela de Música Luis Felipe Arce, en La Paz, cuando tenía más o menos 8 años, hasta mayor. Yo me gradué como pianista directamente. Yo soy, mi profesión es el pianista y soy profesor de piano. Y a partir de ello ya en algunas bandas que me fui integrando, fui descubriendo un poco más de lo que era la habilidad vocal, ¿no? Y después me quedé como vocalista directamente. ¿Y cómo se le dice? Pues necesitas un buen oído y es bastante trabajo, ¿no? Hay que calentar y hay que andar siempre con su chalina. No, no. Estas cantor también y parte de la banda. Efectivamente, sí. Es un poco complicado, ¿no? Cada uno creo que ya tiene su rutina para poder cuidarse la garganta. Por ejemplo, de mí es siempre andar comiendo ajo. ¿Comiendo ajo? ¿Ese es el secreto? Yo para mí, digamos. Sí, sí, para ti. Su novia es china. Ah, no, ya, bueno, ya, gracias por el dato. Ya lo saben, ¿no? Así, ¿no? Yo quería decir que era soltero. No, de tarija, pero es soltero. Es soltero. Y la novia, ¿no? Después por ahí va a estar ahí. Estamos en todas las redes sociales, chicos. YouTube, Instagram, Facebook, pero bueno. Era una broma. Dice, ¿cómo se llama la novia? No, no tengo novia. No, no tiene novia. Sí. Ah, no. No estoy. Ah, era un chiste. Todo es chiste. Ok, todo es chiste. Bueno, Luis, a ver lo que va a ser la presentación. Un poquito, a ver, ¿cómo lo puedes interpretar a un tema musical? Así de lo que va a ser el día de hoy. A ver, a ver, a ver, de la presentación. ¿Qué más o menos? Ajá. La historia de la línea de la guía. A ver. ¿Cómo sería? Acá. A ver. Cuenta la historia de un mago que un día en su bosque encantado lloró. Porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor. La luna su única amiga le daba fuerzas para soportar todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad. Y es que sabía muy bien que en su existir nunca debía salir de su destino. Si alguien te tiene que amar, si alguien te tiene que amar, ya lo sabrás, solo tendrás que saber reconocerlo. ¡Ven! 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 ¡Bravo! ¡Ven! No, me van a sacar. Acompáñase en el canto. Yo voy a tener... Sí, suelo, suelo. ¿Sí, sí? Sí, pero no cuando estoy en televisión. Ah, no. Ah, ya, ya se nos adelantó, Franz, como diciendo, por favor, no me hagan cantar, solamente que cante Luis, ¿no? Franz, Franz, lo cierto que muchos deben estar en estos momentos diciendo, wow, yo quiero estar en ese concierto porque se va a tocar también y se va a cantar otras canciones, es decir, de otros grupos también, bueno, también seguramente de la banda, comentanos. Sí, justamente, como te decía, el especial de Rata es un punto importante del concierto de esta noche, otro punto importante es la presentación del disco y el otro es el hacer música, diferentes covers, vamos a tocar bandas de Black Sabbath, temas, mejor dicho, de Black Sabbath, Metallica, no sé, lo que ese rato la gente quiera que toquemos, no más bien sabemos, tenemos un repertorio amplio, pero el tiempo tal vez no sea muy, muy, muy extenso, pero en lo que se dé nosotros vamos a hacer lo que el público nos pida musicalmente hablando. Franz, estuvieron haciendo varias presentaciones y ahí vamos viendo también en imágenes, en las pantallas, lo que hoy se va a tener un tributo a Rata Blanca, ¿dónde va a ser, ya no más, porque diga, seguramente están preguntando el costo de las entradas, ¿dónde lo pueden adquirir, por favor? El lugar donde vamos a tocar se llama la escalera PAP, es cerca de la avenida La Paz, entre circunvalaciones, en el edificio Las Torretas, en el subsuelo, ahí mismo se van a vender las entradas, en los afiches que estamos publicando está saliendo el número del que se pueden hacer las consultas, la entrada cuesta 25 bolivianos, pero el dueño, por ser muy boliviano, así festejando a nuestro país, ha decidido hacer un regalo a las señoritas bolivianas y ellas van a vender, todas las mujeres bolivianas y no bolivianas pueden entrar gratis, desde las 7 y media hasta las 9 y media de la noche, pueden estar gratis. Qué bueno, accesible, un momento para compartir en la música, un tributo a Rata Blanca, ¿y cuántos son los integrantes? Luis, Franz, a ver, ¿qué compone? Sí, son seis ahora, sí. Así como, va a ser así como estábamos viendo, ¿no? En los videos, en sí, la banda, el grupo que compone, ay, cómo volverán a gustar, chicos, que venga aquí, Franz, con la guitarra, creo que, ¿no? Queda pendiente, pero nos vamos a hacer cantar aquí todavía. Otro tema más a Luis. No. No, así un poquito como para que la gente se quede picada y diga. Es que tengo que calentar. No, ¿qué quiero oír? Bueno, a ver, ¿hay técnicas como para calentar la voz previo antes para cantar? Ah, sí, sí, hay técnicas para calentar la voz, mayormente lo hago a solas. Ya. Pero sí, o sea, se hace lo que es un rojeo, se calienta la garganta, te puedes poner un lapicero en la boca para hacer solfeo, vas, la, 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 cosas así, pero tienes que hacerlo antes de cantar, porque si no, después te quedas sin voz. Claro que sí. Sí, te cansas bastante rápido. Es importante porque muchos seguramente, bueno, van o hacen previo al calentamiento y a veces las consecuencias son otras, ¿no? Efectivamente. Sí, es un poco complicado cantar sin el calentamiento, ya que llegas a enronquecerte bastante rápido y no duras lo que tengas que durar, digamos, en un canto. Y tu registro también puede ir variando, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando no caliento, ya mi registro que puede llegar a ser bastante alto, empieza a disminuir poco a poco y se me enronquece la voz. Ya lo saben, las recomendaciones también, hoy compartiendo con la banda de rock, heavy metal, que arribaron a nuestro departamento de La Paz, de la ciudad de La Paz, la ciudad de Maravilla, el día de mañana, bueno, estamos de festejo todos los bolivianos, ¿no? Una fecha importante. Sí, sí, es una fecha realmente muy importante para todos nosotros, recordando un aniversario más de nuestro país, así que hemos venido a serenatear a nuestro país, aquí en la bella Tarija, así que espero que todos los posibles estén allá, dice que ya han reservado muchos, por si acaso, sus entradas, entonces yo pienso que los que quieran ir, que se apuren igual en reservarlos, porque va a estar lleno, sí, sí. Para agotar stock, ya lo saben, ahorita va a dar nuevamente los datos, Franz, como también Luis, en esta tarde, pero bueno, ustedes estuvieron para que la gente sepa en sí, también tocaron en la sinfónica del departamento de La Paz. Sí, yo sí, o sea, las imágenes que estaban poniendo hace rato, es de una banda que yo tenía, en la que yo integraba también, era igual compositor y guitarrista, es una banda que se llama Armadura, que hace folk metal, entonces yo tocaba con ellos e hicimos un DVD en vivo con la sinfónica nacional, eso debe ser una participación que yo tenía con esa banda, pero con Macadam todavía no tenemos eso, pero igual tenemos las expectativas de hacer igual una presentación con sinfónicas y demás cosas. ¿Hay próximos proyectos? Claro, claro que sí, o sea, paralelamente a Macadam justamente estábamos ya casi fundando una nueva banda con Luis y los demás integrantes de hacer otros proyectos musicales, con los mismos integrantes, pero con nuevas propuestas también aparte de Macadam, o sea, que hay mucho todavía por hacer musicalmente hablando. Macadam, la banda, ¿qué significa Macadam? Macadam, sí. ¿Qué significa? O sea, Macadam llaman al camino, al asfalto, y nosotros cuando fundamos la banda, tocábamos temas de blues, rock and roll, de una banda que se llama Riff, y esa banda tenía una canción que se llamaba Macadam, van a ser uno, dos, tres, cuatro, entonces por eso es que le hemos puesto Macadam, y en aquel entonces éramos tres integrantes, entonces pues era Macadam tres, pero ahora era Macadam seis, me imagino. Ah, sí, Macadam seis, ya, con los integrantes, ¿no? De la banda, claro que sí, ya va subiendo el número, quizás siete, ocho, nueve, diez, hay entre las planificaciones quizás que haya más integrantes. No sé, tal vez hagamos una orquesta. ¡Qué bueno! Con bailarines, sinfónicos, Macadam sienes. Creo que recién se está enterando Luis, ¿no? Creo que sí. Va a haber bailarines. Suena bien. Bueno, qué bueno, va a ser la única presentación de la banda el día de hoy. Acá, sí, acá sí. Aquí sí. Y de ahí, ¿de dónde, dónde ya tiene planificado dónde va a ser la próxima visita? El jefe de ruta. Ahí estamos en un cronograma de tocar, de presentar el disco en Sucre, en Potosí, en Cochabamba y en Oruro. El orden no lo tenemos todavía establecido porque, como te decía, lamentablemente los músicos nos vemos en la necesidad de trabajar en otras cosas. Entonces, poder engranar horarios personales y con la gira más es un poco complicado, pero son las cinco ciudades a las que vamos a ir a tocar próximamente. Como jefe de Macadam es un poquito, ¿no? Difícil el de ver, el de coordinar, el de organizar. Entonces, sí, es un poco complicado, pero la satisfacción es buena después a la hora de tocar, vale la pena todo. De cantar, de hacer también que la gente disfrute con la música que hoy van a estar también compartiendo. Y también, bienvenidos nuevamente a Tarija. Gracias. Ojalá que no sea ni la primera ni la última vez, ya son parte del programa Realidad Urbana. La próxima visita, ya lo saben, el compromiso, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Con la música, todos los integrados? No, es más, si se dé el caso, cuando venga a dar el taller voy a venir acá a hacer un playback, un backentrack, mejor dicho, haciendo algunos solitos, mostrando lo que voy a hacer en los talleres también. ¿Para cuándo se tiene ya ese taller? Si no me equivoco, va a ser el 26, el viernes 26 de este mes, o sea, ya en dos semanas más o menos. ¿Así en Tarija? Sí, en Tarija. ¿Por cuánto tiempo? El taller va a ser solamente un día, es un taller demostrativo, vocacional, y eso me imagino que va a ser el 25, y el 26 voy a tocar, creo que es en la Casa de la Cultura, si no me equivoco, todavía están en eso. Bien, Fran, ya lo sabes, ya está el compromiso hecho en vivo en el programa, así que te vamos a estar esperando. Muchas gracias, muchas gracias. Fran, las felicitaciones, Luis, nos vamos a despedir del programa Realidad Urbana. Ahora, por favor, al estilo, hoy, nuevamente, haciendo la invitación, y un poquito de lo que va a ser hoy, por favor, Luis. A ver, voy a pensar en algo. A ver, nuevamente la invitación. Bueno, sí, en primer lugar, agradecerles nuevamente a ustedes, que qué lindo programa, de verdad, y es un gusto, un honor estar acá. De verdad, nos sentimos privilegiados de que nos hayan invitado a un programa de este nivel, y al mismo tiempo, también, entonces, les invito a todas las personas de Tarija, todos los hermanos tarijeños, sean o no sean rockeros, vengan, porque la música que hacemos, si bien es rock, es una música que se puede entender, digerir y disfrutar, y entonces, vengan esta noche, a partir de las nueve, ya vamos a arrancar todo. La entrada es 25 bolivianos, y las señoritas pueden entrar gratis de siete y media a nueve y media. Después, ya sus novios les tienen que pagar las entradas, sí o sí. Y ahora van a tener una pequeña muestra de lo que vamos a hacer esta noche, ¿no? Y así nos despedimos de su programa Realidad Urbana, con una banda, la verdad que para mí es un grato placer también que estén presentes en el programa Realidad Urbana, ya lo saben, esta noche. Luis, nos despedimos con algo tuyo. Estaba pensando en terminar el tema, con la última partecita del tema. Por favor. Que sería, a ver, igual de la leyenda del rey y el mago, pero la última parte que es un poco más complicadito porque llega un tono muy alto. Perfecto. Sería, a ver. Y no paró desde entonces buscando la forma de recuperar a la mujer que aquel día en medio del bosque por fin pudo amar. Y hoy sabe que es el amor y que tendrá fuerzas para soportar aquel conjuro. Sabe que un día verá su dulzada llegar y para siempre con él se quedará. ¡Ey! ¡Bravo! Hasta el lunes, un buen fin de semana. Buenísimo. Chao, chao. Adiós, un gusto. Adiós, un gusto. Adiós, un gusto.